Polémica y controversia han causado ejidatarios de varios municipios de Yucatán, mientras unos piden la destitución de Alfredo Ramírez, otros más señalan que el problema radica en los visitadores agrarios y apoyan al antes mencionado. En rueda de prensa, los que apoyan a Alfredo señalaron que los diversos conflictos han surgido por la venta de tierras a empresarios y manifestaron su oposición tras la toma de la Procuraduría Agraria desde el pasado martes. Estos grupos de ejidatarios nos han causado daño a nuestro patrimonio, entregando y vendiendo nuestras tierras a empresarios que solo buscan sus propios intereses económicos, aplastando a quienes no están de acuerdo. Estos grupos no han podido convencer al actual procurador para que les siga ayudando a realizar los actos ilegales que muchos visitadores y personal que elabora en la institución sí lo hacen. Mientras se desarrollaba la rueda de prensa, quienes apoyan la destitución de Alfredo Ramírez llegaron al lugar con pancartas y consignas. Al intentar entrar al lugar a la fuerza, fue necesaria la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francelipat, Notivision. Gracias. 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 Gracias.